Hola, hola, ¿cómo están? Esta semana les traigo otro pequeño video para mostrarles esta comprita que hice en CVS. Básicamente nada más son estos dos delineadores, son cuatro productos. Los dos delineadores y dos aromatizantes de Glade. Y me interesaba más que nada mostrarles la oferta de los Maybelline, que quedan gratis estos. La oferta de Maybelline dice que si compramos dos, nos regresan cinco dólares en ECB y esta es límite de una vez por tarjeta. Yo me decidí por estos dos delineadores. Estos están en cuatro dólares con cuarenta y nueve centavos. En los dos, por los dos es un total de ocho dólares y noventa y ocho centavos. Y utilicé dos cupones de los que llegaron esta semana en el Replum. Aquí está, que son de dos dólares. Aquí dice en la compra de estas máscaras o del liner. Así es que después de los cuatro dólares en cupones del fabricante que le di y después de los cinco dólares en ECB que me regresaron por la oferta, estos me quedan gratis. Se puede decir que es con una ganancia de dos centavos, pero pues gratis más bien. Pero también aparte estos califican para el Club de Belleza, así es que ahí los van a estar regresando como, no es mucho, como ochenta centavos por ellos más o menos. Como ochenta, noventa centavos por ellos. Pero pues algo es algo. Y la otra cosa que agarré fue la maquinita de Glade. Y la... Y estos son refill... Para... Aromatizantes también. Nada más que yo aquí ya le quité uno porque pues los necesitaba, por eso fui a agarrarlos. Y este... Estos están... Cuando compras doce, nos regresan tres dólares en ECB. Es esta de aquí. Yo para este utilicé un cupón que está en cupons.com de dos dólares en la compra de uno de estos. Y utilicé un cupón que está también en cupons.com de un dólar para la compra de este. También utilicé un cupón de la cajita roja de uno cincuenta. O en la compra de cinco en aromatizantes. Para el hogar. Y este... También hice un reembolso en Aybara. Que ya no es... Que ya no está lamentablemente. Lo quitaron ayer creo. Pero yo alcancé a realizar ese reembolso. Así es que después de los cupones que yo entregué. Y después de los tres dólares en ECB que me regresaron por la oferta. De trece noventa y nueve. Porque este está en nueve. Este está en cuatro noventa y nueve. Mi total bajó a... Este... Si contamos el... Sin contar el reembolso. Perdón. De... De Aybara. Mi total bajó a... A seis dólares. Y cuarenta y nueve centavos. Pero más aparte. Como me van a regresar el reembolso. Se puede decir que me van a quedar en cuatro dólares. Y este... Cuarenta y nueve centavos. Por los... Por los dos. O dos dólares. Y veinticuatro centavos por cada uno. Y aquí les voy a mostrar mi recibo. Estos fueron los productos que yo agarré. Ahí están los... Los lápiz de Maybelline. El Glade. Cuatro cuarenta y nueve. Ahí están los cupones que yo entregué. Yo le di diez dólares en Easybee. Estos dos. Yo pagué antes de taxas. Cuatro dólares y cuarenta y siete centavos. Pero me regresaron. Estos no son. Nada más que ya los traigo cortados. Porque ya los había estado guardados. Estos son los tres dólares del reembolso por el Glade. Por la oferta del Glade. Y estos son los cinco dólares por la oferta del Maybelline. Ay no, perdón. Estos son del Club de Belleza. Estos son. Estos son chicas por la oferta del Maybelline. Los cinco dólares. Así es que este... Este... Básicamente lo que ven aquí. Después del reembolso que me van a dar en... En Eduardo por los... Por este producto. Este... Estos cuatro me quedan por los cuatro dólares y... Y cuarenta y siete centavos que yo pagué. Y este... Espero que aprovechen esta oferta chicas. Sobre todo la de Maybelline. Y... Y sí. Espero que les guste. Y nos vemos para la próxima. Adiós. Adiós.